¡Hey! ¡Muy buenas a todos amigas de YouTube! Yo me lo que sé, como pueden ver chicos nos encontramos de regreso al canal y en el día de hoy Señores y señores, tenemos aquí nuestro querido Comprar la Tech Nine Nuestro querido... ¡Madre mía! ¿Qué está pasando aquí, loco? ¡Dame acá! ¡No, no, no! Bueno, bueno, mi equipo no estaba haciendo nada, yo me hice dos kills Vamos a intentar una partida ¿Por qué me está haciendo tibag, loco, si me mataste con una escopeta? Pero bueno, no pasa nada, no pasa nada, mirale, no tenía ni chaleco ni nada Compró chaleco, es para atrás, SMG Me compró esto, ya estamos Es que no hace falta que me digan nada ni que se pongan... ¿Nervioso? Bueno, vamos para allá, vamos a intentar hacer lo que se pueda Eh, no les prometo nada porque a veces tocan partidas Bueno, pero les prometo que estoy jugando poco a poco un poquito más Estoy jugando bastante más, si soy sincero Porque quiero Eso es una escopeta Cuidado Ren Uno ahí Epa, escopeta ¡Qué asco, loco! A ver A ver, compramos esto, no pasa nada Ya estamos, ya estamos Es que son malísimos, lo que pasa es que tienen un buen equipo Mira, se me fue la mitad del equipo, pero no pasa nada A ver, a ver, asómate por ahí, nene No se asoman ahora, perfecto A ver si se asoman Están allá abajo No sé cómo Buena Hombre, buena, buena Buena Buena, buena Buena, buena Sí me gusta, nene Ah, 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 ah Buena, buena Fácil y sencillo Inscríbela aquí Easy, nene Easy A ver Ya se compraron armas Ya se cansaron de perder ¿Dónde vas con esa mierda por ahí, loco? ¿Dónde vas? Bueno El último está ahí también Y lo tenemos ¿Dónde vas, loco? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Fácil y sencillo, loco A la cabecín A la cabecín A la cabecín Como dice el Yomoloco Sí señor Compramos chalequito Para subirnos completo esto No podemos comprar Voy a comprar un chaleco en serio Voy a comprar la pistola Vamos a comprar esto Como quiera Me voy a poner la AK Equipate la AK No tengo que comprar un chaleco en serio No me voy a comprar un chaleco en serio No me voy a comprar un chaleco en serio Y no me voy a comprar un chaleco en serio Además de que no me voy a comprar un chaleco en serio No me voy a comprar un chaleco en serio No me voy a comprar un chaleco en serio Qué asco loco ¡Qué asco loco! Porque estoy jugando con escopeta Loco Qué equipo de mierda loco Pero bueno No sé por qué No sé por qué Me extraña, ¿no? Vamos a jugar distancia Ahora se va a cagar la madre No se puede ser más morón Que esto, loco, de verdad ¿Cómo es...? ¿Perdona? ¿Cómo es posible? ¿Hola? ¡Loco! ¿Loca? Detrás de ti, loco Ay, Dios mío, bendito Lo mato, LOL Hasta ahí llega Un campero ¿Y qué me queda de mi equipo este? Contra uno allá arriba No se da cuenta, no se da cuenta Ay, Dios mío No se da ni cuenta Pero bueno, esto es bienvenido al CES Nene, bienvenido al CES Pero bueno, esto sería una partida de prueba Nada más Me dice una parte Un 13 de 6 No está nada mal Solamente hice esta partida Porque quiero saber si les gustaría ver más Del Counter Blocks en el canal Este es el modo de juego Que salió de... Pues como una imitación del Roblox Este es el Roblox barato Así que si quieren que traigan partida de esto Con más continuidad y todo eso Más seguido Solamente tienen que dejar su like Comentar Suscribirse Hasta el próximo video Chicos Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!